El director encargado del DAPAR, Jafet Naranjo, informó que se debe ahorrar agua como medida preventiva ante los riesgos de desabastecimiento a causa del incremento de las temperaturas y la sequía por el fenómeno del niño. Naranjo indicó que se avecinan meses de pocas lluvias desde septiembre hasta noviembre y que esto puede ocasionar reducción en las fuentes de agua, sobre todo en las que alimentan los acueductos veredales. Además, señaló que las autoridades de prevención y desastres están preocupadas por la resequedad de los suelos ya que podrían ocasionar incendios forestales. El llamado a los ciudadanos es que al realizar actividades al aire libre no dejen fogatas mal apagadas, no dejar desechos de vidrios o cristales y que se ahorre la mayor cantidad de agua posible, evitando lavar carros y patios.